Muchas gracias a toda la gente que nos está acompañando, mi carnal Alejandro Vilez Sonido Cumballa, Sonido Magia y mi gran amigo DJ Tequila, esa noche en breve es entre la noche señoras y señores, vamos a ver las rolas sabrosas, hay bastante gente rica, sabrosa que bueno, esa noche se la vino a pasar de lo mejor, ya llegó la sangre sonidera presente con nosotros, siempre con el cuidado y muchas gracias, vamos a iniciar, vamos a iniciar sabrosito porque bueno, esa noche nos acompaña la vida sonidera y mi canal Marcos en Vivo presente con nosotros. Vamos a empezar a bailar más y menos para saludar a mi canal El Smokey, la sangre sonidera presente con nosotros, vamos a la noche señoras y así comenzamos, suena Lola, esa noche para empezar a bailar, vamos, arriba la raza, llegando a su padre maldita mafia, primos de pase, el chapulín sacudo zorro, venga para el short de zapo, para el papo, para señor Ochi Soso, todos los que bailaron, hasta Pasei Mario, vamos a ver eso dicen porque somos hablamos orgullosos, estamos, la familia mexicana tiramos, Yugi Mugroso, hasta la muerte, Santana, Forti, Chapita, venga para la Piolín, ese gosper, salud, macaguamo, esta noche para el chapo, chamaco, fish, esta noche para el sabadazo, para el güero, para la voz, todos los que faltaron, toda la mugre, y más mugre, Dios, Dios le pedimos un perdón a los merecitos de bendición, esa noche, pero a ti le pedimos un saludo, para nuestra organización, esa noche, venga para Marcos, Beto, Johnny, Graffi, Morro, esa noche para el Bucky, Jenny, Cadena, Lobo, Miguelón, y Marcito, Hugo, de cambio sabroso, para el Pompeya, para el Pablo, Bencho, esa noche para Viene Perellós, Hernández, Gitana, Hernanda, esa noche para esa Peñita, Anita Cortés, esa noche para Oliva, Michelle, esa noche para Cornelio, Suárez, y con darle lesboki, la sangre sonidera, que bonita manta sabrosa de mi canal, esta noche dice Felipe García, el faraónico de los sonidos, esta noche en Nueva York, que bonita manta, o si te lo ciste, carnal, Elie Nández, muchas gracias, dicen los saludos bien sabrosos para toda la nueva era, que bonita manta sabrosa, venga los saludos para la nueva era, porque estamos de moda, simplemente, venimos a hacer historia, virgencita tú que estás en el cielo, pongan en su corazón, en cuida a tus hijos, de la bendición para representar a la mejor organización toda la nueva era, puro corazón, puro corazón, son, son, como los de Xoriquis, dicen la moda, es mansa sabrosa, y la bolita mugre, la más famosa de madrosa, bolita mugre, Leku y Barrio, 27 de los padrinos, Zapaseyuki y Forky, para el Santana, Chapaquito y Chabonca, para el Chepa, esta noche para el Sabanín Padilla, para Palina Nilla, Chapina Fis, para Angorra Muñecos, venga bien sabroso para S. Bucanas, Spy, venga bien sabroso para Macana, Pitufo, Conejo, todos los canales, hasta el cielo, todos los que faltaron, pungre, y más pungre, más pungre, Marcos, en vivo, Marcos, en vivo, todo lo único malo presente con nosotros hoy, que suene, esta noche para la familia mexicana, vámonos, venga bien sabroso, dice mi paso placazo, en mi cintura, venga bien sabroso, dice mi paso placazo, en mi cintura, venga bien sabroso, dice mi paso placazo, en mi cintura, un cañón, el que se mata con los primos, lo mandamos a Pazay, Mario, Pompeya, Chilango, venga para el Choco, Chapulín, venga bien sabroso para el Choco, Chapulín, Golan, Serri, Palpochas, venga para el Chacudo, Shadow, Borrego, Soni, Chacal, Chavito, Tortas, esta noche para el Mercedes, Pimotes, la pública, la familia mexicana, grande, venga los saludos bien sabrosos, dice Morales, Chabuco, Davey, Vázquez, no lo olvidar, nos juntamos, el camino para hacer, nuestro sueño realidad, venga bien sabroso, más sabroso, sí señor, damas y caballeros, seguimos avanzando, más música, más sabroso, queremos saludar.